Noticias Vallevisión Soy un haitiano que me robó un motor Entonces él andaba con otro La vez que ellos me lo robaron Fueron ahí en residencial Después de Residencial que está llamando derecha Entonces yo conchaba ahí en el mercado Entonces vino uno Me dijo que lo llevara en residencial Y yo lo llevé Y a las 12 del mediodía Ellos me atracaron en otro motor Entonces él se desapareció la vez Entonces cuando él apareció Que casualmente me topé con él en Parmarito Cuando me topé con él Caí atrás y él se mandó ¿En cuánto estaba logrado el motor Que él te había robado? Ese motor me costó Cuando yo lo compré en 35 mil pesos Eso fue a crédito ¿Ahora mismo esa persona está interna? Él está detenido Porque cuando yo llame la multitud Entonces entraron todo el mundo a golpe Y está cortado Está interno Noticias Vallevisión